¿Qué es la utilización de drones, de multirrotores y aviones? Básicamente son vehículos ligeros no tripulados para tomas de datos. Básicamente lo que se puede hacer con esto es modelos topográficos de alta resolución. También se pueden hacer estudios de la vegetación. En estas aeronaves se pueden montar diferentes sensores como cámaras infrarrojas y cámaras normales. Se pueden utilizar para hacer imágenes, por ejemplo el índice de vegetación para ver qué tan saludable está la vegetación. Por ejemplo para los bosques, para detectar si hay plagas en los bosques. Y ahorita lo que me he enfocado es en el desarrollo de modelos de topografía de alta resolución. Con estos vehículos ligeros lo que se puede hacer es obtener modelos digitales de elevación de alta resolución. Básicamente lo que estamos manejando ahorita en el grupo de investigación es modelos con resolución de 20 centímetros. Y bueno, son validados con GPS diferenciales y estaciones totales para que la precisión de los modelos esté garantizada. Las ventajas, bueno normalmente lo que se hacía, hay diferentes tecnologías para, por ejemplo, los modelos digitales de elevación. Una técnica que se utiliza mucho es un LIDAR, pero el LIDAR lo que es, es un láser que tienen que montar en una avioneta y es muy caro. Y la resolución que se obtiene con los LIDAR no es tan alta como la que se obtiene con esto.